Estación de Servicio La Macarena, excelente servicio con la medida exacta, con la medida exacta, ofreciendo variedad en combustibles brío y con el respaldo de Flota La Macarena. Estación de Servicio La Macarena, ofrece a todos el galón de gasolina más económico de la región, por sólo 8.615 pesos el galón de gasolina, 8.615 pesos el galón de gasolina. Ofreciendo variedad en combustibles brío y con el respaldo de Flota La Macarena, Estación de Servicio La Macarena, distribuidor de lubricantes y aditivos para su vehículo. Visítenos en la carrera 15 con calle 14 esquina en Granada Meta. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina.